A la campaña de Quinto de la República, pues cada uno de ellos quiere ya. El candidato a la alcaldía de Cartagena, Jorge Quintana, aseguró que de quedar elegido como alcalde de Cartagena, sería un alcalde veedor, que no solo denuncie las irregularidades, sino que teniendo esa embestidura, citar a los entes de control para imponer a quien lo merezca duras sanciones. Cuando tú tienes la posibilidad de convocar a los entes de control y exigirle, como alcalde, que ellos te rindan cuenta, eso es fácil. Una cosa que sea, como yo lo he hecho siempre, a través de un derecho a petición, solicitar y pedir, en cambio, un derecho a petición exigiéndole el deber, la obligación que tiene la Contraloría General de la República de examinar las tres últimas administraciones para ver si hay hechos de tipo disciplinario, penal y fiscal, lo tienen que hacer. Es una obligación y sobre todo lo está pidiéndole una persona que es un alcalde que está elegida por el pueblo y el pueblo quiere saber dónde están tanto dinero. Asimismo, el candidato aseguró que su propuesta bandera es ordenar la casa y erradicar la corrupción en Cartagena. Acabar la corrupción, ponen el orden, esto es una ciudad que está desordenada, aquí no hay absolutamente autoridad, aquí son feudos, lo tiene uno, el concejal, lo tiene el representante, el senador, aquí no hay ninguna autoridad. Y yo, como soy independiente, no tengo la obligación ni el deber de hacer esa mala política. Yo creo que, e inclusive lo dije, yo soy el más obligado en cumplir, porque si Jorge Quintana Sosa es alcalde como lo voy a ser, yo, un lapicero que me lleve para casa, me lleva a Gorgona, abren a Gorgona, para ellos cobrarse lo que yo le he hecho a la clase política, ponerla en su sitio, allá donde deben estar presos, pero no en su casa, intramural. Recordemos que a la alcaldía de Cartagena están inscritos nueve candidatos y que los cartageneros deben salir a las urnas a elegir la mejor opción para la ciudad en lo que resta del periodo el próximo domingo 6 de mayo.